En el marco por los festejos de los 100 años de Cañada de Gómez, se inauguró el edificio de la ex maternidad. En el acto de presentación, se anunció que se pondrá en funcionamiento un centro de rehabilitación y se trabajará para lograr la licenciatura en enfermería. La verdad que es una alegría poder compartir los festejos de los 100 años de Cañada de Gómez en su declaración de ciudad y compartiendo esta enorme alegría del que va a ser el nuevo edificio de la sede de la Escuela de Enfermería. La posibilidad de haber recuperado, trabajando juntos con la municipalidad, este hermoso edificio. Lo recorrimos en las primeras recorridas cuando entrábamos en pandemia, cómo estaba esto. Y la verdad que ahí asumimos el compromiso de devolverle a este edificio su valor y su contribución. Y qué mejor que hacerlo cuando la declaración de ciudad cumple 100 años. Por lo que esto significó para Cañada, por lo que significó para la región. Y no me cabe duda que en la formación del personal de enfermería que aquí surja, va a seguir con esa enorme tarea de cuidados. La verdad que con mucho orgullo estar hoy aquí, en una ciudad con mucho empuje, con gente de trabajo, con ese deseo de avanzar siempre y de mostrar todo su potencial. Pero fundamentalmente agradecido porque en este lugar se llevó una tarea enorme en toda la pandemia. Agradecimiento a todo su personal, al director y con él a todos y a cada uno de los médicos, enfermeras, camilleros, asistentes, que le pusieron lo mejor en este trabajo junto al municipio para tratar de enfrentar de la mejor manera con elementos que fuimos incorporando, que no teníamos para enfrentar en la dimensión de lo que teníamos que enfrentar con una pandemia desconocida. Pero sí teníamos mucho cariño de la gente por hacer su trabajo, el mayor de los esfuerzos. Y creo que eso es lo que permitió que Santa Fe pueda llevar adelante una estrategia sanitaria que se complementó después con todo el tema de vacunación, con el trabajo de Sonia y todo el equipo en la provincia que nos permitió ir generando una respuesta de la que hoy estamos disfrutando en estos 100 años. Podría decirse, señor gobernador, que es esta una demostración, un símbolo de la fortaleza, el modo de sacar fuerzas de flaquezas e imponerse, digamos, frente a la situación de la pandemia y llegar a esta formidable inauguración. Lo decimos siempre, no solamente el gobierno trabajó en la pandemia, no desatendió las otras cosas, no desatendió las otras obras, se siguió haciendo obras y muchas de ellas con el trabajo de Silvina y todo el equipo de obras públicas dentro de los mismos centros de salud, ampliando, incorporando, llevando gases, llevando respiradores, generando espacios para los nuevos equipos, pero a su vez en la recuperación de infraestructuras y la realización de obras de impacto que son las que estamos viendo en todo el territorio de la provincia. Cooperar, no duplicar esfuerzos, solidaridad, trabajar codo a codo, sin duda que es la gran enseñanza que nos tiene que quedar a todos los santafesinos. Poner la atención y poner el trabajo en el día a día en las cosas prioritarias de la gente. Dejar de lado los enfrentamientos, las disputas, dejar de lado los agravios, porque nada de eso hace que nuestra gente viva mejor. Obras como estas sí hacen que nuestra gente viva mejor. Ministra, ¿qué balance hace de lo que es finalmente la obra? Porque se trata de una obra de lo que es revitalización, de recuperar, principalmente un edificio histórico que se estima tendrá nuevas funciones también. Bueno, básicamente, como decíamos, forma parte de un programa de gobierno impuesto por Omar Perotti donde fortalecer la salud a lo largo y a lo ancho de la provincia y mucho más después de la pandemia que nos tocó vivir. Y después, bueno, el edificio quedó hermoso, quedó hermoso verlo recuperar su valor histórico, recuperar los lugares y, por supuesto, un edificio al servicio de la salud pública, que no es un dato menor. Bueno, recién decíamos, bueno, con Estela, con la gente de obras públicas de la municipalidad, ¿no? Qué bueno que un lugar que atienda la salud pública tenga las mejores condiciones. Creo que también hablo de la política de Estado. Estela, inauguración de un patrimonio de la ciudad junto a importantes autoridades, ¿no? Seguro, el centenario lo festejamos como todos los días, ¿eh? Lo festejamos con obras, trabajando en conjunto con el sector de provincia, con provincia, con el gobernador, con las ministras, con el sector salud, con los privados. O sea, acá trabajaron empleados municipales, pero también muchas pymes locales, muchas empresas y los trabajadores que le pusieron mucha fuerza y mucha garra. Así que festejar como lo hacemos todos los días, festejamos el trabajo, las ganas, la esperanza. Lo escuchábamos al arzobispo, ¿no? Esto es parte del pasado, por eso son 100 años. 100 años, un gran edificio que tiene más de 100 años, inclusive. Pero también con mucha esperanza para mirar al futuro, porque confiamos en nuestra propia vocación, en nuestra voluntad de trabajo, de solidaridad y de amor. Así que feliz cumple cañada y gracias a todos, porque todos somos parte de este festejo. Estamos también con la ministra de Salud. Por favor, una preguntita a Sonia. Bueno, la torta de la pandemia fue desabrida, pero una manera de hacerla más rica es poniéndole esta cereza y terminarla así, ¿no? No, creo que pasamos tiempos difíciles, vos lo estás diciendo, pero de todo se rescata. Cada crisis es una oportunidad y cada crisis acá lo mejor y lo peor de las personas. En este caso, la solidaridad, el trabajo, la fortaleza de nuestra gente, el temple fue lo primero que se vio. Y eso es lo que nosotros descatamos. Rescatamos que hay un pueblo que trabaja, hay un pueblo que tiene, sobre todo, esa abonomía que yo digo que se puso a flor de piel. Eso es lo que seguimos trabajando y mostrando esto, que más allá de estar atravesando una crisis tan importante como fue la pandemia, se trabajó en todos los sectores. Y hoy, bueno, esta recuperación está puesta en valor de un edificio histórico que, fijate vos, justamente va a ser para la escuela de enfermería, la alegría que vimos en la gente de salud, pero además va a servir para que sea un centro de rehabilitación, de cardiología y demás. Y como esto, tantas otras obras que se hicieron, se siguió trabajando en todo lo que hacía falta en esta provincia, que hoy, como suele decir el gobernador, se sembró y vamos hiriendo despacio todos los frutos que se fueron generando. Muchas gracias a todos. Queremos sumar una pregunta más, si puede ser, para el director del hospital, Gonzalo Rodríguez. Bueno, esto que decía al final Sonia Martorano, la posibilidad y el compromiso de que el edificio de maternidad tenga otras funciones, por ejemplo, un centro de rehabilitación y demás, bueno, la escuela de enfermería, la posibilidad de que sea licenciatura en un futuro. Exactamente, como decía nuestro gobernador, no desatendimos nunca las otras partes. O sea, aquí ahora recuperamos un espacio y vamos a poder refuncionalizar nuestro hospital, poder crear nuevos espacios, quitar una demanda a la gente que nos permite ampliarnos en cardiología, ampliarnos en kinesiología, en rehabilitación y tener un centro digno de discapacidad que lo podamos armar como venimos hasta ahora. Es parte de la gestión, de trabajar mancomunadamente con estos ministros, con este intendente, con este gobernador, que nos ayudan constantemente y la verdad que es una alegría para todos y que lo vamos a disfrutar nosotros. Así que, a disfrutar. ¡Gracias!